Secretario General Stoltenberg, es un placer dar a usted la bienvenida a la Casa Blanca, especialmente en un momento tan importante en nuestra gran alianza. También quiero reconocer el gran trabajo que está haciendo nuestro Secretario de Estado, Rex Tillerson, para fortalecer la alianza de la OTAN, también como el viaje del ministro a Moscú para promover los intereses de seguridad de los Estados Unidos y sus aliados. Él desempeñó muy bien su trabajo, me fijé en varias partes de lo que hizo, fue un trabajo excelentísimo lo que hizo. Hace 68 años este mes, no muy lejos de donde estamos reunidos hoy día, el presidente Harry Truman habló en la firma del Tratado del Atlántico del Norte, en los casi siete décadas desde que Harry Truman habló esas palabras, la alianza de la OTAN ha sido la piedra millar de la paz internacional y seguridad. Los aliados de la OTAN derrocaron al comunismo y liberaron las naciones captivas por la Guerra Fría, aseguraron el periodo más largo de paz ininterrumpida que Europa jamás ha conocido. Esta sociedad que perdura nació de tantas diferentes cosas, pero nuestra seguridad común siempre está en primer lugar. Tenemos que trabajar juntos también para resolver el desastre que está teniendo lugar en la actualidad en Siria. Estamos agradecidos por el apoyo de los miembros de la OTAN y los socios en su condenación del ataque asesino de Assad, utilizando las armas más horribles. La matanza viciosa de civiles inocentes con armas químicas, incluyendo la matanza barbárica de niños, jóvenes, recién nacidos y bebés, tiene que ser rechazada fuertemente por cualquier nación que le da valor a la vida humana. Ha llegado el momento de terminar esta guerra civil brutal, derrotar a los terroristas y permitir a los refugiados que vuelvan a sus hogares.